Muy buenos días. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia en este acto de presentación de la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio. Esta estrategia, cuya elaboración anuncié y comprometí en septiembre del pasado año, en respuesta a una interpelación en sede parlamentaria, se enmarca dentro de las políticas de sostenibilidad del sector alimentario impulsadas por el Ministerio. Y pretende dar respuesta a los objetivos marcados por el Parlamento Europeo en su informe de fecha 30 de noviembre de 2011, al cual acompañaba una propuesta de resolución aprobada por todos los grupos parlamentarios europeos, en la que se instaba a la comisión a la adopción de medidas urgentes para reducir a la mitad en el año 2025 el desperdicio de alimentos y se solicitaba que cada Estado miembro elaborara un plan de acción para 2013. Dando cumplimiento a estos compromisos nacionales e internacionales, presentamos hoy la estrategia que hemos diseñado para nuestro país. Quiero comenzar indicando que no existe en el marco de las instituciones internacionales y europeas un consenso oficial sobre la definición del desperdicio alimentario, utilizándose indistintamente diversos términos como pérdidas, desperdicio, despilfarro o residuo. Y por ello la Comisión Europea ha creado un grupo de trabajo para alcanzar antes de julio de 2013 un consenso respecto a la definición. No obstante, se admite que las pérdidas en las que se centra la estrategia son las causadas esencialmente por un funcionamiento ineficiente de las cadenas de suministro, pudiéndose evitar muchas de ellas, aunque hay otras ocasionadas por catástrofes naturales o fenómenos adversos que son de carácter inevitable. El desperdicio de alimentos lo relaciona al Parlamento Europeo con los malos hábitos de compra, consumo y gestión de los alimentos y normalmente se puede evitar. El desperdicio se produce en todas las fases, desde la producción hasta el consumo final. En la producción se ocasionan como consecuencia de la no recolección por motivos económicos, las mermas en la calidad por fenómenos meteorológicos adversos o por un exceso de producción. En las de gestión y almacenamiento se pueden deber a pérdidas ocasionadas por rotura de la cadena de frío en el transporte, sin olvidar lo desechado por su apariencia externa. En la transformación, por un tamaño packaging poco adecuado, así como por los desechos propios de las operaciones industriales. Y en la fase de distribución se ocasionan por el deterioro y problemas en la manipulación o cadena de frío, así como por estrategias comerciales inadecuadas y la problemática ligada a las fechas de caducidad y de consumo preferente. Y finalmente, en el consumo de hogares, por la gestión inadecuada de compra y consumo o la confusión sobre las fechas de las que hablaba anteriormente. Y en la restauración, las pérdidas se dan tanto en las cocinas, por dificultad en previsión de la demanda o la gestión ineficiente de compra de alimentos, como en la sala, por cantidades grandes de las raciones o modelos de libre servicio, como los bufé. Las cifras, a nivel mundial y europeo, son impactantes. Según la FAO, se desperdicia un tercio de la producción, lo cual equivale a la mitad de la cosecha mundial de cereales. Y otro dato que da una idea precisa de la gravedad del problema, es que el desperdicio anual de alimentos por los consumidores de los países ricos es similar a la producción alimentaria neta del África subsahariana. Si nos referimos a Europa, la Comisión estima que se pierden o desperdicien al año 89 millones de toneladas de alimentos, lo que significa casi 179 kilos por habitante. Es decir, que cada año entre un 30 y un 50% de alimentos sanos y combustibles se convierte en residuos. Como se puede ver, el mayor desperdicio se produce en los hogares, un 42% y en los procesos de fabricación, un 39%. No obstante, en este segundo caso, las pérdidas son en gran parte inevitables, ya que son debidas a la obtención de subproductos que no forman parte del alimento final. En este contexto, España es el sexto país que más comida desperdicia de Europa, tras Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia. Actualmente no se conoce con precisión la magnitud del problema global en nuestro país y hay muy pocos estudios al respecto. Me voy a referir a uno de ellos, elaborado por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, ISPACOP, y avalado por el Instituto Nacional de Consumo, que nos indica que el desperdicio medio por hogar de 2,7 personas de media es de 1,3 kilos por semestre. En cuanto al motivo mayoritario por el que se tiran los alimentos, queda reflejado en esta diapositiva. Ocupa, en primer lugar, los sobrantes de las comidas, un 86,4%, seguido del deterioro de los productos por su mala conservación o almacenamiento, por el exceso de tiempo, 63,6%, y los alimentos sobrantes olvidados para el consumo, 45,6%. Por ello, uno de los retos de esta estrategia, como comentaré más adelante, es generar información y datos fiables en relación con el desperdicio alimentario. Paso ahora al comportamiento de la distribución, según el barómetro de clima de confianza del sector agroalimentario que realiza el Ministerio. El 78,8% de los distribuidores retira de media un 5,6% de sus productos por sobrepasar las fechas de caducidad. No obstante, en general, se hace una buena gestión de las existencias. Así, el 58% de los establecimientos solo debe retirar entre el 0,1% y el 5% de sus productos y solo el 1,7% de los distribuidores debe retirar más del 20%. Con el fin de evitar que los alimentos caduquen en las lanterías, el 87% de los distribuidores la revisa personalmente y un 27,7% tiene controles informáticos. En definitiva, con todos estos datos en la mano, nos planteamos que era necesario actuar. En primer lugar, por el gran impacto económico, social, humanitario, sanitario y medioambiental de este problema. Entendemos que es necesario mejorar la rentabilidad de las empresas y hacer un uso más eficiente de los recursos. Y hay que combatir el derroche de unos bienes de primera necesidad, especialmente en unos escenarios de crisis económica. Como segunda razón está la voluntad de mejorar el nivel de nutrición de la población. Somos conscientes de que la crisis ha incrementado el número de personas en situación de vulnerabilidad social y estamos convencidos de que reducir el despilfarro de alimentos es una oportunidad para mejorar el nivel de nutrición. Y, finalmente, tenemos el compromiso con la Unión Europea, ya que la Comisión ha incluido esta cuestión como una de las prioridades de su hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. Una estrategia ambiciosa tiene que partir de un enfoque global. Tiene, además, que aunar los esfuerzos de todos los sectores implicados para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria y contribuir a corto, medio y largo plazo a la disminución del desperdicio alimentario. Por ello, es muy importante potenciar la participación de todas las instituciones, asociaciones y agentes implicados, además de promover el intercambio de experiencia con los países de nuestro entorno y con organizaciones internacionales. Por otro lado, entendemos que esta estrategia no puede ir ligada a una política intervencionista o restrictiva. Al contrario, hay que instrumentarla mediante recomendaciones, acuerdos voluntarios y autorregulación, si bien, en algunos ámbitos, habrá que acompañarla de iniciativas normativas dirigidas a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Además, dentro de tres años, la estrategia se someterá a una revisión intermedia para, a la luz de los resultados obtenidos, reenfocar todo lo necesario para lograr en 2020 el objetivo previsto de reducción del desperdicio y las pérdidas de alimentos. En definitiva, el objetivo de la estrategia que presentamos es limitar las pérdidas y el desperdicio, reducción de las presiones ambientales, con dos pilares clave. Primero, utilizar en su aplicación criterios de transparencia, sostenibilidad y solidaridad, fomentando el diálogo con todos los agentes, administraciones y la propia sociedad. Y, en segundo lugar, lo que probablemente es mucho más difícil e importante, propiciar de forma decidida un cambio en las actitudes, procedimientos de trabajo y sistemas de gestión. Con estas bases, y tras numerosas reuniones y debates con el sector, hemos definido cinco grandes áreas de actuación referidas a los ámbitos de conocimiento del problema. El establecimiento de buenas prácticas, la difusión y promoción de las mismas y los aspectos normativos que puedan afectarle la colaboración con otros agentes y el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a minimizar el problema. En primer lugar, vamos a tratar de paliar las deficiencias relativas a información sobre la cantidad de desperdicio, dónde y cómo se produce y las razones del mismo. En este sentido, vamos a seguir trabajando con los agentes de la cadena alimentaria en la definición de los conceptos básicos del objetivo estratégico, investigando las características y volúmenes de los alimentos desperdiciados, identificando las causas y tratando de conocer el comportamiento del consumidor en el hogar. Nos vamos a apoyar en la relación de jornadas técnicas, académicas y congresos y estableceremos un punto de recopilación, seguimiento y análisis de los datos, es decir, una antena de seguimiento que pueda hacer comparaciones con otros países. Para poder realizar mediciones y evaluaciones del desperdicio y las pérdidas de alimentos, es preciso establecer una serie de indicadores. Y es especialmente relevante que haya un efectivo intercambio de información entre todos mediante acuerdos efectivos en que los que participen las organizaciones representativas del sector, como la FIAF, Federación de Industria de Alimentación y Bebidas, AECOC, Asociación Española de Acuadificación Comercial, FER, Federación Española de Hostelería y Restauración, y las OPA, Asociación Agraria de Productores y las Cooperativas. Queremos, además, establecer un modelo preciso de cuantificación y valoración de las pérdidas en cada eslabón de las cadenas que nos permita evaluar la evolución temporal. Segundo lugar, para disminuir las pérdidas de alimentos es necesario contar con unos buenos procedimientos que nos indican las mejores prácticas a llevar a cabo. Para ello, vamos a impulsar la elaboración de guías de buenas prácticas que se van a difundir entre agricultores, empresas y operadores de la cadena, promoviendo, en su caso, la adopción de las medidas correctoras que faciliten la consecución de los objetivos de la estrategia. Y, en particular, se van a elaborar guías específicas para los profesionales de establecimientos minoristas y asociaciones de la distribución. Asimismo, consideramos fundamental trabajar en el desarrollo de campañas informativas dirigidas a los consumidores y la restauración en relación con el conocimiento de las prácticas para la conservación de alimentos y la importancia de reducción del desperdicio alimentario en los ámbitos privado y público. Específicamente, en el ámbito de la restauración, promoveremos la realización de auditorías internas, tanto en almacenes como cocinas, para que se realice una mejor gestión de materias primas y de los productos elaborados. Y vamos a crear un sitio web abierto al debate público y a la promoción de la responsabilidad social ante este importante problema. En esta actuación tendremos una especial dedicación a la educación y sensibilización en los centros escolares. La tercera actuación que consideramos necesaria en esta estrategia son revisar todas las normas que pudieran tener impacto sobre el problema del desperdicio. Vamos a trabajar en colaboración con los agentes de la cadena para identificar aquellas normas que pudieran representar una traba en la reducción, reutilización o valorización de los alimentos desechados, en particular en cuanto a estándares de calidad referidos al aspecto exterior. En este sentido, y con relación a las fechas de consumo preferente y de caducidad, hay que recordar que los criterios generales están armonizados en la Unión Europea y los Estados miembros no podemos ir más allá. Pero, en relación con la norma de calidad del yogur, el viernes pasado se publicó un real decreto que deroga, entre otras cuestiones, la especificidad exigida al etiquetado de este producto en cuanto a la indicación de su fecha límite de venta. Recuerden ustedes que existía una normativa en virtud de la cual tenía que el yogur ser vendido como máximo dentro de los 28 días siguientes contados a partir de su fabricación. A partir de ahora, los operadores tendrán las herramientas en la mano para delimitar las fechas de consumo preferente o caducidad según corresponda a sus productos. Como cuarta línea de actuación, consideramos fundamental fomentar la colaboración entre todos y para eso vamos a impulsar que las empresas, organizaciones y asociaciones de diferentes eslabones de la cadena definan los aspectos que se comprometen a cumplir de forma voluntaria para avanzar en la reducción del desperdicio de alimentos y queremos contribuir al desarrollo y cumplimiento de dichos acuerdos. Pongo un ejemplo que puede servir como referente. El proyecto llamado La Alimentación no tiene desperdicio, aprovechala, impulsado por AECOC. En noviembre del año 2012 se firmó por parte de las principales compañías del sector de productos de gran consumo, industria y distribución y las asociaciones que la representan un decálogo con el que se comprometen a prevenir el desperdicio de optimizar el excedente de alimento. Actualmente esta iniciativa cuenta ya con el apoyo de más de 200 empresas del sector de gran consumo y ORECA apoyadas por asociaciones por los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y la Federación Española de Banco de Alimentos. Y es importante coordinar los trabajos de la estrategia que hoy presentamos con el desarrollo de los trabajos impulsados por AECOC. Asimismo queremos contribuir a maximizar la redistribución de los alimentos desechados promoviendo la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades. Es bien conocida la excelente labor que realizan los bancos de alimentos en nuestro país que son instrumentos fundamentales para llevar a cabo el plan de distribución de alimentos a las personas más necesitadas que el Gobierno impulsa por encargo de la Comisión Europea. Pasado 22 de febrero se autorizó la compra de alimentos por un valor de 84,9 millones de euros para el año 2013 y se van a entregar alimentos a las organizaciones caritativas y a los bancos de alimentos para que los distribuyan entre más de 9.000 entidades benéficas para atender a más de 2 millones de personas necesitadas. El Gobierno ha apoyado en los foros comunitarios la continuidad de este programa comunitario y por eso instamos al sector a reforzar la colaboración con las instituciones que realizan tan digna tarea. Por otra parte nos proponemos fomentar los canales cortos de comercialización facilitando la aplicación de la normativa en pequeñas explotaciones promoviendo las menciones de etiquetado facultativo y de calidad en producciones a pequeña escala y la promoción de los productos de proximidad y venta directa así como guías específicas para este tipo de canales. Y vamos a impulsar también el desarrollo de aplicación de auditorías en el seno de las empresas destinadas a evaluar la eficiencia en la gestión de los derechos alimentarios y identificar los puntos de mejora divulgando aquellos casos en los que se aprecien beneficios por la aplicación de las auditorías. Por último la quinta gran actuación de esta estrategia se refiere a algo tan prioritario como las nuevas tecnologías que deben permitir ser más eficaces en la lucha contra el desperdicio. En el marco de las políticas de innovación para la industria alimentaria se van a promover trabajos y proyectos para mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los productos divulgando los ejemplos más significativos e impulsaremos líneas de ayudas para proyectos innovadores estableciendo una comunidad de conocimiento y divulgación y foros de debate. Para desarrollar todas estas actuaciones se va a crear una comisión de seguimiento integrada por la administración y los principales actores implicados cuya primera reunión se convocará esta semana comisión que informará periódicamente del grado de ejecución de las actuaciones propuestas las dificultades encontradas los resultados conseguidos o las acciones correctoras que haya que introducir y crearemos grupos de trabajo para establecer foros de debate centrado en las distintas áreas de trabajo. La estrategia más alimento menos desperdicio nace por tanto como una gran plataforma integradora porque todos tenemos un compromiso con la sociedad con los más necesitados con el uso eficaz de los recursos y con el cuidado del medio ambiente. Se trata de un paso adelante en este compromiso que permite establecer el marco de las actuaciones a impulsar para afianzar valores como la solidaridad y conceptos como la eficiencia combinando buenas prácticas de consumo con innovación en los procesos. Con esta estrategia comenzamos este proyecto que va a requerir mucho trabajo mucho esfuerzo mucha coordinación pero que tiene por delante el reto de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el año 2025 respecto a los niveles actuales. Yo con eso me pongo a la disposición de los medios de comunicación.